Muy buenas a todos, hoy os traigo un software que utilizo yo personalmente para crear lo que son las imágenes ISO. En este caso se trata de Rufus, es gratuito, o sea que vamos a poder descargárnoslo desde su página oficial que ahora veremos. Y básicamente creo que es el más simple de utilizar y bueno, es súper intuitivo, ya veréis. Así que nada, vamos al ordenador y lo vemos. Vale, ya estamos delante del PC y bueno, os voy a enseñar en primer lugar lo que sería la página donde tendrías que descargarlo. Pero sería Rufus.ie y como veis, pues bueno, aquí abajo ya tenemos la opción de descargarlo. Y nada, simplemente pues descargaríamos este ejecutable que yo ya lo tengo aquí en el escritorio y nada, lo ejecutaríamos. Así que yo lo voy a lanzar para enseñároslo y aquí lo tenemos. Como veis, la interfaz es muy simple, o sea, muy simple y muy limpia. No hay que tocar mucho, o sea, he visto otros tipos de software que eran bastante más complejos a la hora de crear lo que es la imagen. Y este la verdad es que es súper simple, no tiene mayor complicación. Habría que seleccionar lo que es el dispositivo, en este caso el pendrive, que lo tenemos ya aquí conectado. Por otro lugar, seleccionamos la imagen que queremos cargar o montar. En este caso yo tengo un Windows 11 que me he descargado de su página oficial. Y nada, pues simplemente lo selecciono y ya me cargaría lo que es la ISO. Así que ahora esquema de partición lo dejamos en GPT. Sistema de destino, UEFI, no hay que tocarlo. Etiqueta de volumen, si queremos cambiarle el nombre, pues ponemos Windows 11. Este será el nombre que muestre en la propia unidad. Y el sistema de archivos, pues lo dejamos en UNETFS. Y el tamaño del clúster en 4096. Con esto tendremos todo preparado para que monte o nos cree lo que es el propio pendrive boteable. Así que nada, le damos a empezar. Y lo primero que hace es decirnos que va a eliminar todo lo que contiene el pendrive. Pues si tuviésemos algo, siempre es recomendable formatear el pen o el USB, mejor dicho, cada vez que vamos a crear una imagen nueva o montar un ISO. En este caso, este software lo hace de forma automática. Te avisa directamente de que lo va a hacer. Así que nada, le decimos que acepte. Y nada, ahora veis que va a empezar a montar lo que es la unidad con el nombre que le hemos dado, que en este caso sería Wii 11. Y nada, pues ahora ya empezará a montar y a desplegar todo el sistema, todos los archivos necesarios para lanzar el ejecutable cuando lo conectemos en un equipo. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que antes de conectarlo en algún equipo, deberemos deshabilitar desde la BIOS el Secure Boot. Que ahora cuando acabe nos lo va a advertir para poder, digamos, conectarlo y ejecutar que arranque en modo con el USB y directamente ejecute o lance lo que es el instalador de Windows. Así que con todo eso, vamos a esperar si queréis que acabe y os enseño cuál es el mensaje que sale. Voy a adelantar el vídeo para que no esté aquí. Vale, ya está finalizando. Así que nada, ahora enseguida aparecerá lo que es la advertencia que os estaba comentando. Que básicamente, pues eso, nos dice que tenemos que deshabilitar el Secure Boot. Cada BIOS, mira, aquí lo tenemos. Has creado un sistema que usa el Bootloader, UEFI, NTFS. Por favor, recuerda que para arrancar con este dispositivo, Secure Boot debe estar desactivado. Para más detalles, tú 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 tú. Vale, o sea que simplemente, si no sabéis cómo se hace, decirlo en los comentarios y os explicaré cómo hacerlo. O incluso subiré un vídeo de cómo hacerlo, que es muy simple. Vale, y nada, pues ahí os dejo el vídeo y espero que os sirva de ayuda. Nos vemos, chavales.